Bueno gente, buenas noches, bienvenidos. No contamos hoy con la presencia del presidente de Sebastián por razones laborales que anda fuera de YUM. Oficializamos hoy la posición del cargo de entrenador de sub-15, junto con el cuerpo técnico Morena y con Juan. Así que las palabras son todos ustedes y los que quiera preguntar la prensa se dirigen a ellos. Muy bien. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Estamos con Morena y Papi armando un grupo de trabajo enfocado a muchachos de sub-15. En este momento trataremos de desarrollar nuestro conocimiento del fútbol en pos de una mejoría para ellos. No sé si quieren explicar justamente el plan de este tipo de trabajo de ustedes, día, carga horaria, cómo van a trabajar. En este momento nosotros estamos un poco... tenemos que irnos porque el campeonato de sub-15 se está jugando. Están por entrar a fechas importantes. La idea nuestra era marcar el junio, ¿no viste? Sí. No hemos podido hablar con los clubes. La idea era, por lo menos, una vez a la semana, obviamente, tenerlos. Y el horario que manejamos fue a las 8 de la noche. Yo anoche estuve, me busqué, me hice a Juan, me olvidé de ser tabú. Anduve con Atlanta, San Lorenzo y Ferro. En la cual anduve asesorándome sobre diferentes jugadores que ya venían mirando. Bueno, hay una lista, lo que quería saber, si era una lista abierta en la cual vos podés poner cantidad de jugadores y después de esa lista sacar. Eso es lo que no tengo muy en claro, pero en sí ya hay 23 o 25 jugadores. Sí, el secretario también puede corregir la lista, o sea, la abierta, hasta que la OFI pide que vos confirmeas la lista definitiva. Hasta 30, si no mal recuerdo. Hasta 30 jugadores, si no mal no recuerdo. Bueno, en todos los casos, vete luz y... Después está lo que, pero, a ver, habría que asesorarse bien. 40. 40, 40, 40 tenés razón. Y después está lo otro que, pasando de fase, te dan este, viste, para agregar. Ah, ahí está. Sí, sí, es importante saber la cantidad de jugadores por el tema de, de repente, ya armás una lista, o te aparecen después de determinados jugadores, enseguida el campeonato, que dan ese plus que, de repente, no lo tienen ahora y, entonces, vos, de repente, no pecas, no lo ponés. Entonces, vos después tenés esa lista, entonces, y bueno, este, de verdad que llenó la vista de lo que nosotros esperamos. ¿Cuánto hace que está mirando a jugadores, Víctor Hugo Gutiérrez? Y yo desde la primera fecha, cuando soy el campeonato. ¿Estaba seguro que iba a ser elegido? No, no, no. No, yo miro el fútbol, yo lo sigo a Rodrigo Barreto, que prácticamente comunico para mí. Y bueno, después me gusta el fútbol, yo soy bien apasionado del fútbol, es lo que me gusta. No, no, ¿significa un poco de presión el hecho de que yo tenga los campeones un 18 en este momento, con técnicos de otro lugar, pensar en comunicarse con Cabillón o con Silvera? No, no. Para mí, presión no, no. La presión sería no lograr nada, ni siquiera armar un grupo. La idea de nosotros es de armar un grupo, más que nada, que se basa en conducta, en recuperar valores de los muchachos que están medio perdidos. De repente ellos me pueden dar una mano también en ese sentido. Pero yo tengo mucha confianza de tanto Juan como Morena, que sé que vamos a dar bien. Esa lista que usted dice que tiene, ¿cuántos jugadores? Hasta el momento tengo 25. Y el lunes ya estaría presentando una lista tentativa, dado que empieza en el 1 de junio, ¿no? Yo pienso que sí, más tardar el lunes o, no sé, tal vez el viernes, más tardar eso. El lunes ya estaría definida en la lista esa. Empezarían el 1 de junio las prácticas una vez por semana. Y luego sería todo de lunes a viernes, ¿cómo lo planificaba? El tema pasa que estamos medio en stand-by, como no se sabe bien si va a ser en agosto o va a ser llave única en septiembre. Tampoco queremos sacarlo ya de golpe de los cuadros cuando se vienen cosas importantes, ¿no? ¿Cuántos partidos necesita de práctica para evaluar el equipo que eligió? Y nosotros pensamos hacer, después que arranquemos, por lo menos un partido de práctica con clubes locales. Que los clubes estén dispuestos semanales. Semana. Un entrenamiento semanal, con clubes que estén dispuestos a colaborar con esta causa, ¿no? Para reducir gastos. Yo pienso más sobre la fecha, sí, pensamos con Fray Bento, Paisantú, Huichón, que están cerca. Cosa que sea un partido de ida y vuelta no genera mucho gasto. ¿Cómo eligió su equipo? ¿Por qué Morena Ferreira o por qué Juan Pereira? Y bueno, Morena, yo ya, ella trabajó conmigo en el trébol. Nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien. Nos conocimos porque, primero que nada, nos conocimos. Me gustó la forma de trabajar ella y el trato que tenía. Y bueno, Juan, yo, de verlo nomás, sé que es una persona muy motivadora. Y me gusta y pensamos lo mismo, ¿no? En entrenamiento, no entrenamiento intenso, sino más bien aprovechar el tiempo de entrenamiento y siempre que sea el trabajo con pelota y mucha comunicación. ¿Se puede adelantar si hay jugadores del último campeón de sub-15 local? Por ejemplo, de Berlín. De Berlín tengo dos. ¿San Javier? De San Javier no, por ahora no. Lo vi a San Javier y probablemente en un 2002 que tengo que asesorarme. Estuvo en el proceso de la sub-13, en ese cuando fueron a jugar. Está ahí, está también para evaluar. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, eso. Mario, estamos en la secuencia de preguntas del cuerpo técnico. Bueno, hemos pedido disculpas por llegar tarde, no sabía, recién me avisaron. De la pisa. Bueno, felicitaciones. Bueno, no solamente el estrenar un título que te lo has ganado con total merecimiento, pero una gran responsabilidad, ¿no, Víctor Hugo y todo el cuerpo técnico? No, sin duda, bueno, muchas gracias. No, sin duda, como ya hablamos, yo tengo confianza en el equipo que elegí y vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno, ¿no? ¿A qué es lo que se apunta? Y lo primero, que nosotros apuntamos a la enseñanza. La enseñanza de muchos jugadores, que yo digo, hace tiempo que vengo mirando el fútbol y pienso que el escalón ese que del Bavi a su 15 está faltando, que es sobre lo técnico-tático, que muchas veces estamos fallando, apuntamos mucho a lo físico y el técnico-tático a veces queda perdido. Entonces vamos a apuntar mal a esa parte técnica-tática que a veces te da resultados y te dan partidos. Y justamente te he visto en las canchas todos los fines de semana siguiendo las alternativas de cada fecha del sub-15. Si tuvieras que ir enumerando las principales carencias a corregir, más allá de lo táctico que dijiste, técnico-táctico, ¿qué habría que pulir? Yo pienso que lo que habría que pulir hoy en día es no siempre pegarle a la pelota y del fondo que medio campo mire, sino de tratar de ganar jugada en función de equipo, porque un jugador se puede ganar un partido, pero si vos jugás en equipo puede ganar campeonato. Eso es más que claro, ¿no? Y uno que estuvo dentro de la cancha, a veces corriendo nomás, hoy en día se da cuenta de eso. Víctor Lugo, se han visto buenos valores en este campeonato. ¿Qué es lo que vas a... ¿Cómo vas a conformar el plantel? ¿Apuntando a un buen juego colectivo, más a un equipo guerrero, como era tu característica de jugador, o una buena mezcla de ambas virtudes? Y tenés que tener de todo. Yo pienso que tenés que tener desde el individual hasta el que juega en equipo. Precisás del guerrero muchas veces, que te solucione un montón de problemas, pero nosotros vamos a apuntar más que el juego en equipo, teniendo, mezclando todo, ¿no? Pienso, no sé, a ver... Sí, lo que hemos hablado con Víctor Lugo, creo que pensamos lo mismo, ¿no? Pensamos lo mismo, el fútbol de Juve en sí, la idea que vemos es carente, es carente en la área de tática. Hay jugadores, como hablábamos, muy buenos, Juve dice muy buenos, pero los ponés táticamente no saben, no saben lo que es su posición, no saben lo que es un lateral. Es muy bueno, pero yo creo que como Víctor Lugo está apuntando a enriquecer esos jugadores táticamente. Y esa edad que hay de Bave a sub-15, es un trabajo que es carente, ¿sí, no? Hace 14, 15 que estoy, no se ha trabajado, esa etapa de sub-15. Entonces encontramos campeonatos, sub-15, pero para allá, jugadores, corres, ¡qué bueno! pero dentro de... ¿qué hizo? Entonces queremos, ¿qué pasa? Queremos darle, enseñar esa posición, no enseñar al jugador, el jugador sabe, tenemos que enseñar posiciones, ustedes vamos a enriquecer, ¿qué? Enriquecer al jugador en sus posiciones, no es que voy a enseñar a ser un libre, no, ya saben, ya tenemos que... Por naturaleza. Por naturaleza. Y yo creo que Víctor Hugo, como técnico, me gustó la idea, planteó bien, me encanta, capaz que me diga, es un desafío, no sé si es un desafío, desafío es si algo que me dejan pronto, no, vamos a agradecer, desafío es si me voy a dejar algo pronto, algo que voy a... Bueno, Juan, ¿rascaten de qué? No, para mí no, para mí es un proceso, de enseñanza. Hola, Juan, ¿da el tiempo? Por eso hablamos con la profesora Moreno, no es que vamos a recuperar algo ahora, ojo, sino vamos a tratar desde ahí, rápido, tenemos que enseñar, hablamos, esto es tema, es una prueba, yo te voy a dar, y ya mañana tenés que darle la prueba, no sé si me explico, hoy nosotros. Nosotros entramos a trabajar con chiquilines que ya vienen en rodaje, exacto. con un 50%, un 60% del campeonato jugado, y no los vamos a tener todos los días, por lo tanto, se acortan los tiempos, lógico que sí. En la parte física, el chiquilines que no traía una base del cuadro, y que es fundamental eso, es lógico que no lo va a lograr haciendo un día, dos o tres de la semana, a esta altura del año, con una fecha próxima en agosto, o en septiembre. La idea es poder reforzar lo que se está trabajando en los cuadros, tratar de mejorar, y bueno, y ordenar, más que nada. Creo que viene por ese lado, la parte que hablaba, de la parte táctica también, la idea nuestra es trabajar mucho con pelota, hemos hablado con ellos de coordinar el trabajo físico con la pelota también, para hacerlo más entretenido, y a su vez que tengan mucho más contacto con el malón, que es lo que se necesita. ¿Cuál es tu cargo que no lo prometes? Yo soy licenciada en Educación Física. Ahí está, pero dentro del equipo? Preparadora física. Preparadora física y docente. Soy docente. ¿Cuál es el cargo de ayudante técnico? Yo estoy el que me dice el técnico, lo hago. Juan, enseñarme la línea de cuatro, tengo que enseñarle el perfecto. Ese es mi trabajo, yo creo que ese es el trabajo que me encanta, creo que cae bien del grupo, y me sirve, y me gusta, no hay tiempo para perder. El zaguero tiene que saber salir jugando, el lateral tiene que saber la posición. Creo que esa posibilidad que me da el técnico, me la voy a aprovechar lo máximo. La profesora decía que no hay quinesiólogos, porque no existe quinesiólogos. Sí, no, en realidad se habló con la Lía que llegado un momento, ellos van a, desde la Liga, van a poner, sí, a una persona que ayude, obviamente, igual que en equipier y demás. En este momento arrancamos nosotros tres, por lo que hemos hablado ya con ellas, más cercano a la fecha, bueno, se va a complementar el equipo de trabajo a través de la Liga. Perdón, la idea de arrancar y de hacer la convocatoria del plantel para ya empezar con el trabajo en el siglo. El primero de junio, miércoles primero de junio. A las 20 horas, en el cual ya el lunes, pienso que estaría definida la convocatoria de jugadores. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Una, dos? No, una hora. Nosotros estamos tratando de que no sea algo extenso, sino hacer media hora de parte física y media hora de técnico táctico con poco descanso, más que nada, para no desactivar. ¿Y cuándo van a empezar con los partidos de precompetitivos? Y hasta no tener la fecha de competencia, no podemos... Tenemos que... Una vez que sepamos la fecha de la competencia, nosotros nos vamos a planificar hacia atrás, es decir, hacia hoy. Pero hasta ahora estamos... No sabemos si vamos a tenerla en septiembre o si la vamos a tener en agosto. Y un mes de trabajo hace diferencia. Lógico que, volvemos a repetir, que la pelota y el fútbol va a estar desde el comienzo, pero va a depender mucho de la fecha del campeonato. Más allá de que no tiene nada que ver, pero igual la gente está con el reflejo en la retina del logro obtenido por la sub-15 a nivel nacional, por la sub-18 a nivel nacional. ¿Eso qué implica? ¿Un desafío? ¿Una responsabilidad? ¿O simplemente no tiene nada que ver? No, yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, nosotros apuntamos a otro objetivo que se basa más en la enseñanza del jugador y conocimiento del jugador. Tenemos jugadores diferentes, el cuerpo técnico es distinto, partimos de que tenemos una 2001 muy escasa, mucho 2002, y sin duda que que es un proceso totalmente diferente. Ojalá nos vaya igual o parecido, pero yo creo que si nosotros nos ponemos el reflejo de lo que se logró, es muy difícil trabajar así. Yo creo que cada uno, y si lo que hubiera, dieron la confianza en el equipo, en el grupo de trabajo, es para que se logren cosas por nosotros y no estar todo el tiempo mirando qué fue lo que se hizo, sino va a ser muy difícil de trabajar así. Bueno, muchas gracias y éxitos. Gracias. Gracias.